Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Media taza de amaranto cocinado. Dos cucharadas de avena hidratada. Un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Un cuarto de cucharadita de canela molida. Dos gotas de stevia. Dos tazas de leche de soya o de leche de almendras. Y una taza de fresas. Esta deliciosa bebida que vamos a preparar hoy es especial para que la tomen en el desayuno. O para que la tomen en la cena sin la fruta que le vamos a poner hoy. La pueden calentar, la pueden tomar fría, tibia, como quieran. Vamos a utilizar leche de almendras o leche de soya o la leche vegetal que ustedes quieran. Pueden cambiarla por la que sea. Y vamos a utilizar el amaranto como base. ¿Qué es el amaranto? Es un cereal que tiene mucha proteína. El amaranto es originario de México y tiene muchas vitaminas, minerales. Ha sido también considerado junto con la quinoa los alimentos más nutritivos que hay. Y por eso los llevan los astronautas a sus viajes espaciales. Entonces vamos a cocinar el amaranto. Aquí como lo ven, el amaranto se cocina igual que la quinoa. Por una taza de amaranto, dos de agua. La dejamos hervir aproximadamente 15 minutos y ya él está. Debe tener una consistencia del hambre. Se ve así grandecito el granito. Y debe tener una consistencia pegajosita. Ahí ya lo tenemos listo para utilizarlo de la forma que queramos. Aquí lo vamos a hacer en la bebida, pero pueden mezclarlo con frutas, con verduras. Ponerlo sobre las ensaladas. O sea, tener el amaranto cocinado es excelente. Para que ustedes lleguen y rápidamente lo agreguen a sus platos favoritos. Y sabiendo que estamos consumiendo mucha, mucha proteína. Y de excelente calidad. Vamos a utilizar canela. Pues la canela sabemos que nos ayuda para problemas digestivos. Nos ayuda a dar calor al cuerpo. Si ustedes tienen de pronto algún resfriado o tienen mucho frío en estos días que están haciendo tanto frío. Pues pueden hacer, por ejemplo, una de panela con un poquito de canela. Y eso les va a subir el calor. Es buenísimo. Además, queda energía. Vamos a ponerle fresas. Pero pueden poner cualquier fruta, la que ustedes quieran. Hoy la fresita que vamos a poner. Pues las fresas también tienen mucha vitamina C. Ellas nos ayudan a subir el sistema inmunológico. Va a tenerlo fuerte. O sea, tienen también como todas las frutas, vitaminas y minerales. Y vamos a utilizar la avena. Esta avena la tenemos previamente hidratada. Vamos a dejarla en agua. Que quede así, bien hidratada. Porque de esta forma nos ayuda a espesar mucho más la bebida que vamos a hacer. Y es la que le da esa cremosidad a este batido que vamos a preparar. La avena pues es excelente porque tiene mucha fibra. Nos ayuda a bajar colesterol, a bajar triglicéridos. Entonces es ideal que la tomen, que la dejen en agua y se la tomen así. Así como la tenemos acá. Podrían tomarla así en la mañana. En la noche pueden hacer una avenita. Y la avena ayuda a relajar el sistema nervioso. Entonces les va a ayudar a dormir más rápido y más plácidamente. Pues como ven es muy fácil. Son ingredientes fáciles de conseguir. Muy nutritivos como siempre buscamos en este programa. Que todo sea muy nutritivo. Vamos a ponerle esencia de vainillas opcional. Si quieren ponerle ese sabor. Si no le quieren poner de esencia, pues no le ponen. O le pueden cambiar por otro tipo de esencia. Y la vamos a endulzar con dos goticas de stevia. O sea que esta bebida la podrían tomar las personas diabéticas. Vamos entonces a empezar a licuar. Aseguro la licuadora. Vamos a poner la leche. Y le vamos a agregar todos los ingredientes. Le ponemos la canela. Vamos a dejar un poquito para decorar encima. Cuando sirvamos. Le ponemos la avena. Y algunas fresitas. Y vamos a dejar otras para cortarlas. Y también decorar. Entonces le ponemos solo estas. Agregamos la esencia de vainilla. Muy poquito también. Son unas dos o tres goticas nada más. Porque esto es muy concentrado. Y agregamos dos goticas de stevia. La stevia es una planta que endulza muy bien. Endulza 30 veces más que el azúcar. Tiene de pronto un sabor residual. Que a muchas personas no les gusta. Porque al final le queda a uno un saborcito. Que de pronto no es muy agradable al comienzo. Pero uno se acostumbra. La verdad es que es muy saludable. Y si la persona no puede consumir azúcar. O ningún endulzante. Porque es diabética. Pues es ideal que consuma la stevia. ¿Listos? Vamos a licuar. Bueno, vamos entonces a cortar unas fresitas. Así en cuadritos para ponérselas encima. Y las servimos. Entonces pueden servirla. Recuerden que en la mañana como desayuno. Este es ideal. Porque tenemos ahí todo. Tenemos carbohidratos. Tenemos proteína. Tenemos la fruta. O sea que un batido de estos. Es ideal acompañado de un pedacito de pan integral. Acompañado de una galletita integral. O una tostada. Entonces queda perfecto. El espeso que ustedes quieran le pueden poner. Más leche, menos leche. Si lo quieren más espeso o menos. Aquí entonces ella se nos hunde la fresita. Y cuando está tomando. Van a encontrar estos tropezoncitos de la fruta bien ricos. Listo. Y le ponemos el poquito de canela que dejamos. Para decorar. Y está lista nuestra receta del día de hoy. Y ya está listo.